Chucky B Perdura tu recuerdo, chica y nunca encuentro la cura Solo me queda aguantar la verdad, dura, cruda y pura A estas alturas tu rapea mi mente, dice con dudas Ahogándome con los humos que exhalo y nunca pida ayuda Origen cálido pero sintiendo el frío Ni de mi me fío, buscándome desde que era un crío Ni evadiéndome, escapo de mi lío, tío Si es que sin ti te lo juro, que estoy viviendo en un mundo sombrío Y pasan los días y pasa calendario, paso de ti día y paso de tu labio Paso de lo que decías y paso a paso, soy un puto warrior Paso de tu paso, paso a sostener algo que esté muerto en mi brazo Paso de todo para que luego no me hagas ni puto caso Y me la suda tu postureo tanto como ya tu cara Cruce en tu cara por crucificarte por tu falsitud encima mala Y la encimera te hace los picos, yo voy a pico y pala Palante y talante, arde mi sangre, sufrimiento la carne Solo y sin nada, solo y cagada, solo y calada Solo y más seguro de la gente que me ama De la gente que me ama Amarrado la vida insana, dándome vueltas que un winder el fin de semana El solo pensarte me mataba Y nadaría contracorriente con mis problemas de siempre Ya que te fuiste por tu camino, como de repente Me preocupaba yo por lo tuyo, tú por lo mío, indiferente No hay futuro sin el pasado, ya solo vivo mi presente Eh, ya solo vivo mi presente Solo hay recuerdos en mi mente Ya solo vivo mi presente Eh, solo hay recuerdos en mi mente Y nunca sana mi herida, tequila como tirita Me mira con su pupila, no dice nada y se pira Paso de página, le pego un trago y sigo con mi vida Y sigo con mi vida, y sigo con mi vida Y nunca sana mi herida, tequila como tirita Me mira con su pupila, no dice nada y se pira Paso de página, le pego un trago y sigo con mi vida Y sigo con mi vida, y sigo con mi vida Y nunca sana mi herida, tequila como tirita Me mira con su pupila, no dice nada y se pira Paso de página, le pego un trago y sigo con mi vida Y sigo con mi vida, y sigo con mi vida Y sigo con mi vida Gracias por ver el video.